Nuestra señal, un saludo muy afectuoso desde Guayaquil y ante todo, nuestra solidaridad con Cuenca, con sus autoridades, con su población. Nos duele durante los últimos días, no solamente es el hecho de que los bloqueos están impidiendo el suministro normal de alimentos, de medicina, de oxígeno, de combustible, de gas, sino que también en las últimas horas se ha atentado contra el patrimonio de una ciudad a la que queremos tanto. La Atenas y el Ecuador la vemos como nuestra y nos duele mucho aquello. Nuestra destrucción no solamente se trata de que vayan a atacar el edificio de la gobernación, sino que también conocemos de estos desmanes que también han destruido propiedad privada y también bienes patrimoniales. Señor Gobernador, le saluda Alberto Quintana, básicamente, ¿qué nos puede dar como información de última hora en relación a lo que sucede allá en la capital, La Azuaya? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos siguen a través de la radio y redes sociales desde la ciudad de Cuenca. Como usted bien ha señalado, la situación en la provincia de La Azuay, particularmente en la ciudad de Cuenca, es sumamente compleja. En este momento tenemos absolutamente todos los ingresos provinciales bloqueados, tanto a la provincia de Guayas, como a la provincia de El Oro, como a la provincia de Loja. Y el único, digamos, acceso que tenemos en este momento es a la provincia del Cañar, que además está bloqueada para poder llegar a Chimborazo o al resto de provincias del norte. Se ha buscado mecanismos para poder ir paliando de alguna manera toda esta situación compleja. Ya tenemos establecido un puente aéreo con algunas, que han hecho uso algunas cadenas comerciales. Y el día de hoy estamos tratando de habilitar un corredor humanitario para poder abastecernos particularmente de gas y oxígeno. 7.59. A ver, estábamos perdiendo el contacto. Señor gobernador, a ver si me está recetando, como para optimizar. A ver, ahí recuperamos la… prosigamos, señor gobernador, que perdimos la señal. Buenos días, mil disculpas. Estoy con un poco de señal. Le comentaba que estamos con absolutamente todos los bloqueos, con todas las vías provinciales bloqueadas, tanto al Guayas, al Oro, al Oja. Únicamente estamos conectados con la provincia de El Cañar, que además también está bloqueada hacia el norte. Ahora, sí, o sea, prácticamente son las dos provincias sitiadas. O sea, tienen conexión entre Azuay-Cañar, Cañar-Azuay, pero están desconectadas del resto del país. Básicamente, ¿qué es lo más grave? Porque veíamos que pudo ingresar ya un vehículo que llevaba, un camión que llevaba los tanques de oxígeno. Siempre nos preocupamos del tema salud y del campo de la alimentación. ¿Qué es lo más grave, gobernador? Bueno, usted ha señalado, entró una camioneta de oxígeno, pero acá estamos hablando de una ciudad de 800 mil habitantes. Es decir, estamos sumamente complicados con el gas que se necesita, gas licuado de petróleo que se necesita para los hospitales, así como con el oxígeno. En este sentido, el día de hoy esperamos pueda venir un convoy liderado por la Cruz Roja. Gracias un poco a la presión que ejercimos como ciudad, como ustedes conocen, el día domingo en la noche, Leonidas Issa indicó que tienen que respetarse los corredores humanitarios en todo el país para pasar oxígeno, gas licuado de petróleo, y por supuesto, eventualmente alimentos de primera necesidad. Estamos tratando de que ese corredor se habilite y esperemos que hoy ya puedan llegar, a pesar de la disposición. Igual la gente ha puesto material y piedras en el camino, así es que esperemos que Cruz Roja, de requerirlo, pueda ir coordinando en cada punto para poder ir abriendo la carretera y contar con ese abastecimiento mínimo, urgente, indispensable para vivir, o sea, ni siquiera estamos pidiendo algún tipo de bien suntuario, sino lo más urgente porque hay gente que está en los hospitales sin oxígeno y puede morir el día de hoy si no llegan esos convoyes. Grave el asunto. Permítame que Verónica La Neta tiene una inquietud adicional, señor gobernador. Gobernador Abad, un buen día. Me gustaría saber si usted ya tiene identificado o ya se ha abierto el proceso de investigación sobre los encapuchados que atacaron lamentablemente a las instalaciones de la gobernación de la SOAI. ¿Cómo ustedes están lidiando con protestas y con actitudes radicales ahí en la SOAI? Sí, lo que sí hay que señalar es que hay protestas y protestas. Ha habido grupos totalmente pacíficos que han llegado a manifestarse y obviamente como corresponde en el marco de la Constitución y la ley se les garantiza este legítimo derecho de poderse manifestar. Sin embargo, el problema es que dentro de estos grupos suelen infiltrarse, como usted bien ha señalado, gente que tiene otras intenciones. Eso pasó el día de ayer justamente. Tenemos obviamente el registro de cámaras del EQ911 a través del cual se puede judicializar y seguiremos los procesos correspondientes con todas las detenciones que se vayan realizando en estos días. Especialmente esos grupos que ya están aprovechando el momento para buscar otros objetivos vandálicos y delincuenciales. ¿Son delincuentes entonces? ¿No son parte de las protestas? No, no, no. Hay protestas totalmente pacíficas. Ha habido grupos con los cuales se ha podido dialogar. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Ayer también hubo un grupo que en aras de manifestarse quería ir a atentar contra centros comerciales. Bueno, también el momento político es sumamente complejo. La ansiedad y la incertidumbre hacen que hayan reacciones también de ciertos grupos y en el marco de ese caos también aprovechen grupos violentos y delincuenciales también para operar. Bueno, esperemos que todo definitivamente comience a regresar a la calma cuando ya estamos en la segunda jornada del diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas. Le agradecemos a Matías Zabat, gobernador de la provincia de La Sol. Y será importante, señor gobernador, también que se trabaje, luego de culminar estos momentos de tanta efervescencia, que se trabaje en algo. En el 2019 hubo mucha gente allá en el Azuay y particularmente en Cuenca, sentada, un grupo de extranjeros que son verdaderos subversivos. Lamentablemente el Estado no le ha seguido la pista a ese tema y ahí tenemos estas consecuencias. Gracias, ratificarle la solidaridad nuestra con toda la gente allá en Cuenca. Un abrazo, gobernador, y gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación y tengan un cordial saludo y un excelente día. Ahí estaba el señor gobernador Matías.